Yo necesito un empujón, porque necesito como un mapa para yo no tener que cometer más fracasos para un futuro. En el sentido de qué hacer, si poner, si seguir poniendo pisos, si me pongo mejor a hacer la fachada, porque la forma que ellos me la hicieron, quiero que el edificio se vea más caro, pero que no fue caro. Claro. Sí, porque tú sabes que está muy... Sí. Y entonces, para yo poderlo poner, tú sabes que uno ve fotos en el internet, pero es como tú dices en el video, tiene que acordejarse a lo que es. Entonces yo dije que un gigante como tú es el único que me puede ayudar a hacer estas decisiones que yo necesito. Vamos a ver si voy entendiendo, Francisco. Vamos a comenzar por el principio. Cuatro niveles y en final son uno para Francisco y nueve para Renta. Exactamente. Ok. Yo le voy a decir algo que le va a ayudar, para que comience como que a bajar los costos. Voy a comenzar por ahí. A veces uno dice, Calderón, de los nueve o de los diez apartamentos, vamos a decirlo así, de los diez apartamentos no me da dinero para hacerlo todo. Es que no me alcanza. Yo necesito ajustarme y llevarlo por el sistema Fast Track, que vamos a hacer el edificio por fuera, vamos a terminar la fachada y por dentro, pues terminamos lo que el bolsillo de. Uno, dos, tres, cuatro. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Lo que debiera de pasar o donde normalmente está el error, Francisco, es que yo comienzo terminando alante los apartamentos que están en el primer nivel y ahí, no, fracaso. Ok. Debo determinar los apartamentos que están más para arriba, Francisco. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que terminar los apartamentos que están más para arriba? Porque lo que va a pasar es que si hay gente viviendo en el primer nivel, todo el material subiendo los pisos, toda la gente pasándole por el frente de la puerta, toda la bulla que va a pasar, lo que va a hacer es que va a herir la privacidad de la gente que ya confió en mí, alquilo, y se van a querer, van a tener los problemas. Entonces, sabiendo dicho eso, ok, Calderón, ¿cómo yo hago de los nueve lo que está más alto? Ok. Lo preparo y lo entrego, de manera que la bulla que se da ni cuenta se den que estén entrando material o que están entrando y saliendo trabajando y así yo voy como por la dirección correcta, de manera que frente a la puerta de ellos, de ese apartamento, allá arriba, frente a la puerta de ellos, no tengan problema de que están entrando, saliendo o de gente pasando o el polvazo en la escalera, nada de eso. Me va siguiendo. Eso le va a ayudar a Francisco. Entonces, en los apartamentos, Francisco, no es hacer fachada cara, no es gastar mucho dinero, no, no, porque eso hace más rico a Calderón. No es, sino enfocarse en ser, óigame bien, diferente, pero en la romana. No en Santo Domingo, no en Punta Cana, no en Santiago, no en Nueva York, en la romana. Entonces, uno dice, Calderón, si todos los edificios en la romana son de raya, ¿cómo que tiene que ser mío? Liso. Si todos los edificios son lisos, ¿cómo debe ser mío de raya? Entonces, yo voy a tratar en la fachada, conceptualmente, Francisco, de que mi edificio sea diferente en el color, en la forma, en la textura, en el material, en la rugosidad, en la razón de ser y en las proporciones. Ahora, cuando lo llevo por capas, soy un edificio único y al ser único, promueve el valor. Genera miopía de valor. La gente dice, si soy único, tiene que valer más. Y como tiene que valer más, pagan normalmente más por la misma cantidad de metros cuadrados. Por eso usted ve un Ferrari con cuatro gomas, que cuesta un millón de dólares, y un Nissan con las mismas cuatro gomas, que cuesta diez mil dólares. ¿Qué pasó ahí? Usted lo pesa en la misma cantidad de acero. Usted lo pesa y quizá el Ferrari pesa menos. Cantaron menos material. Sin embargo, el envolvente, ¿cómo estoy haciendo la fachada? Sin embargo, por abajo es igual de feo que un Nissan. ¿Me entendió? Entonces, en mi apartamento, no debiera yo de gastar en toda la fachada del apartamento. No, no, no. ¿Cuál es la que se ve? Si yo me paro en la calle y cojo un carro, ¿cuál es la que se ve? Porque si no se ve, ¿cómo voy a gastar? Yo le voy a hacer un ejercicio. Un ejercicio muy bueno. Este, ¿qué marcas son las medias que tengo puertas? ¿Ustedes olvidé? ¿De qué color son las medias? No sabe, Francisco. Y quizá yo puedo estar descalzo ahora mismo. Y Francisco no sabe. ¿Qué busco yo gastando mil dólares en una moto donde no se ven? Debiera yo de ponerme un diamante aquí donde sí se ve. Entonces, tengo que colocar el dinero adelante en la fachada. No solamente donde se ve, sino desde el ángulo que se ve. ¿Qué es el ángulo? El terreno suyo, Francisco, tiene una circulación natural. La gente obligatoriamente, sin yo empujada, tienen que llegar por un mismo sitio. Y los ojos de las personas están a la misma distancia del suelo. O sea, que la forma de yo darme cuenta que es lo que se ve, que yo voy a coger un celular o una cámara. Voy a ir caminando a la altura de los ojos. La voy a subir, la voy a bajar. Y eso que se está grabando, a de ahí a ahí que se está viendo el edificio. Y voy a coger mi fachada, mi diseño. Voy a usar programas, voy a usar tecnología para poder combinar desde abajo hacia arriba. Y no de arriba hacia abajo. Muchas veces, cuando estamos comenzando en la universidad, no tenemos claridad con eso. Y cogemos el suelo y diseñamos el edificio que se ve bien desde un avión. Pero de aquí abajo no. Se ven bien desde un helicóptero de arriba, pero de aquí abajo no. Entonces matan. No, no. Yo me tengo que poner contextualmente en el mismo ángulo y giro y altura y temperatura y sombra que la gente me va a ver. En base a eso, no gastar el 100% de la fachada, sino un 25. Y eso le debe de bajar el costo a Francisco de la fachada y debe de hacer menos rico a Calderón. Pero si yo tuviera el corazón negro, si yo tuviera el corazón muy oscuro y no me importa mucho el Francisco. No, vamos a hacer el edificio entero de fachada. Y lo justifico como una cosa. No, no es así. Las cosas que quedan atrás del edificio, la pinto por educación, pero si no, ni la pinto. ¿Me entendió? Las cosas que no se ven, no puedo lastimar las áreas de la fachada, la estructura que sí se ve, que sí me están pagando, que se han inventado, por cosas que sencillamente no tienen sentido. Así sí me gusta. Lo que pasa es, Francisco, que hay terrenos que son de esquina, hay otros que son medianera, hay otros que están en topografía irregular, hay otros que son hundidos, hay otros que son más altos, hay otros que tienen edificios en los lados, al frente, a la derecha e izquierda, y son diferentes. Entonces yo tengo que tratar de entender dónde es el ángulo más privilegiado de mi edificio que está la fachada. Fin. Fin, mire, hay dos cosas que son importantes, hay dos columnas que soportan el tema de las rentas. La primera columna, la primera que voy a atacar, el corazón de las rentas, del dinero, es sí o sí el monopolio. Yo voy a comenzar por ahí. Entonces, lo primero es el monopolio, porque de nada vale tener buenas fachadas, de nada vale tener un concepto muy diferente si hay DA igual que yo. ¿Me entendió? Perdón, perdón, entonces ahí fue donde vi, no la idea de aquí, yo dije déjame crear un área social y una piscina, porque todo por ahí, y eso fue gracias a usted. Yo vi un video de usted, pero nadie tiene por aquí, pero míralo ahí. ¿Ahí qué tal? Porque hay parqueos, ellos tienen jacuzzi, para que cuando yo renté, por ejemplo, de Airbnb, que ellos tengan esta área social, y a la misma vez, podría generar que no todo el mundo que usted puede ver, nadie tiene por ahí. Bueno, ese es el tema, la exacta, Francisco, yo lo felicito porque eso es, porque ¿qué pasa? Otra forma de monopolizar, y yo creo que yo no he hablado de eso en los videos, es, Francisco, la categoría. ¿Qué es la categoría? Un mismo tipo de apartamento puede ser para pobres, para medios y para ricos, los tres son buenos, ¿me entendió? Los tres son buenos, pero yo puedo abordar de mi sector, ser el único edificio de apartamento que le hable a los presupuestos más económicos, a los que menos tienen, o ser el único apartamento que le hable a los más ricos. Siempre voy a analizar el aspecto de mercado, me va siguiendo, y así le saco más también. Lo que pasa es que como ya están construidos, como ya están construidos, tengo que seguir hacia adelante con la estructura que tengo, porque ¿cuántos metros tienen cada apartamento? Bueno, esa es una buena pregunta para mí, señor director, yo no creo que, yo te puedo decir más o menos, son dos habitaciones grandes, cada uno tiene dos habitaciones, un baño que es la que comparte la habitación, el baño, entonces la sala y la cocina y comedor, yo no puse el concepto abierto, todo así abierto, no creo que, algunos noventa. Ok, si son 90 y son 9, tengo que saber que estoy en el medio de los dos monopolios, aplica el más chiquito y no aplica el más grande, entonces una estrategia buena allí sería, tengo que ser específico con el tipo de cliente que le abro, no puedo alquilar algunos para el B&B y otros para renta fría, porque se va a armar un problema allí, tengo que saber a quién le estoy hablando, cuál es el nicho de mercado que estoy enfocando, y alrededor de mercado, pues lo mejoro, por ejemplo, yo eligiera el B&B siempre y cuando alrededor de mi terreno allá en la romana no hay nadie con el B&B, ahí me meto yo, ¿me entendió? Pero si yo alrededor de mi terreno veo 10 edificios de B&B, no me meto, me voy a lo tradicional, lo más normal es que en la romana estés rodeado de muchos apartamentos normales, de gente tradicional, ok, entonces si me voy por esa línea ya comienzo a fracasar porque voy a competir por precio y lograr los 20 mil pesos quizá me va a costar, ¿me entendió? Entonces, hay otra cosa ahí, tiene que verlo Francisco en el tiempo, cuando yo construyo un edificio es un gasto grande que estoy haciendo, que tengo que sacárselo por pedacito en los próximos 100 años, entonces las decisiones que yo tome ahora van a repercutir en los próximos 10 años, ¿qué quiere decir eso? Que no me fijo tanto en cómo está el mercado hoy, eso no importa mucho el hoy, no, no, tengo que entender cómo está en la historia, en los últimos 5 años en la romana, ¿qué fue lo que pasó? ¿cuál fue el mercado que subió y cuál bajó? Que en los últimos 5 años no hoy, porque si puedo entender la historia, puedo entender lo que viene más para adelante, y en función de lo que viene, yo voy a tomar mis decisiones, porque no puedo agarrar tapa para devolverme, ¿me vas siguiendo? Entonces, en resumen, ¿cómo yo sé precisamente lo que tengo que hacer y lo que no? Tengo que hacer Francisco la tarea, y la tarea es, tiene que ir a la romana, y hacer una evaluación de por lo menos 50 edificios que tengan alrededor, ver los edificios, en esos 50 edificios lo va a meter un Excel, y en ese Excel le va a poner a los 50 edificios, o si hay 50, si no menos, qué asesorio tienen, si tienen piscina, si tienen ascensor, si tienen gimnasio, si tienen área de niños, si tienen cuántos parqueos, qué metraje tienen, qué cantidad de habitaciones, y ese Big Data lo voy a poner todo en un Excel, y después voy cruzando esa información para darme cuenta, la categoría que está menos competida, y la categoría que está más competida, entonces, a la que esté menos competida, le voy metiendo cosas que no existen en las romanas, por ejemplo, allá en Nueva York, Francisco, todos nosotros los dominicanos, ¿en qué la vamos? La vamos, la gente va y lava, pero aquí, en las romanas, nadie, ¿me entendió? No. Entonces, ¿cómo yo veo algo que funcionó allá, en esa geografía de Nueva York, y lo coloco en mi edificio? Simple, algo que ya fundió, y lo coloco, entonces, lo que está pasando es que le estoy echando tanto asesorio, le estoy poniendo tantas facilidades a mi edificio, que sin querer me hago único, y el yo ser único, es lo que me permite cobrar más de 20 mil, pero tengo que hacer la tarea, la base de datos en función a las romanas, Porque cualquier persona va a venir aquí, en esta videollamada, y le va a decir, no, el camino es este, sí, pero basado en qué dato, no, no, lo que hay que hacer es hacerla así, sí, pero basado en qué dato, yo elijo el edificio que sea blanco, porque hay 50 edificios que son negros, punto, y yo elijo que el edificio sea negro, porque hay 50 edificios que son blancos, punto, es los datos del lugar, que me van diseñando el proyecto, es la orientación del sol, que me va diseñando la distribución, Ok, es el precio del entorno que me dice dónde yo monopolizo, es el lugar que me dice dónde está la oportunidad, no yo, porque a veces yo tengo el corazón puesto en el terreno, entonces, ya que comencé, que todavía estoy en obra civil, lo que quiere decir que Francisco todavía tiene un poco de dinero importante, este poco es lo más importante que hay, porque este es el cierre, la decisión Francisco, no es así, si tengo 10 apartamentos, la decisión es, aunque yo pueda hacer 6, no hago 6, hago 5, y cojo uno, el dinero de uno, y lo coloco en instrumento que no tenga mi competencia, cojo uno y le coloco un gimnasio y arriba, cojo el dinero de un apartamento, no lo hago, y hago una piscina, cojo un apartamento y le meto un ascensor, cojo uno y hago mi tarea, lo que pasa es que no puedo meter piscina, o ascensor, o gimnasio, sin saber si ya existe, porque salmo de precio, ahora no, en el tiempo, porque más para adelante van a seguir construyendo otros apartamentos, ¿verdad? Y eso lo acerca a poder pedir más mensuales, así sí me gusta. Ahora sí, dígame. No, 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 por eso te digo que yo llevarla fue lo que me absorbió todo, entonces ahora es el tipo más fuerte que es donde se les va a utilizar, no es eso lo que tú me estás diciendo, para poder, para poder, con eso, porque si no tuviera el dinero, no lo hiciera. Claro. Pero como es así, en base ahora a experiencias como tú lo que estás, son las que ayudan a uno a evitar que el camino se le ponga tan estrecho. Ahora mismo yo me siento, me siento como acorralado, digo, ¿qué hago? ¿qué no hago? Pero yo tengo que, para ti esto es porque tiene esto de relajo, pero para mí como digo, oh my God, ¿qué hizo? Sí, yo entiendo, Francisco. Y esto me llena de satisfacción, me llena de tranquilidad, me llena de paz, porque sé que hay algo que se puede hacer. Claro, Francisco, mire, le voy a dar una idea facilita que le va a ayudar, inclusive sin necesidad de pagarme a mí. ¿Le va a ayudar, Francisco? Vamos a verlo de la manera más simple posible. Vamos a poner este ejercicio. Francisco, si yo llevo literalmente una joven dominicana morena de teza oscura como yo, la llevo a un país de blanco, la llevo a Rusia e Inglaterra, esa joven se roba la atención. Porque donde todos son blancos, una teza oscura y viceversa, traigo una rusa para romana, como es blanca y todos somos, se roba la atención. Entonces, ¿cómo yo entiendo eso fácil? Si mi edificio, en mi sector, todos son blancos, cremita, beige, el error que yo cometía es que cogía un color exactamente igual a los otros. Entendiendo que si los otros cogieron esos colores, ellos están en el camino correcto. En mi mundo no es así. Yo digo, si todos son blancos, ¿cómo hago yo un edificio negro? En la Nacaona, en la calle más cara de la isla, la Nacaona, uno de los edificios más caros que hay en el país. ¿De qué color es? Negro. Negro. Búscalo, en la Nacaona 27. Una torre que hay un pejado que cuesta 15 millones de dólares. Entonces, ¿cómo pasó? ¿Cómo es negro? Lógico, porque lo que están tratando de hacer, ellos ser un elemento único en mi sector. Y la forma principal, para yo comenzar a ser único, es lo más visible, lo más básico, el color. Como el ejemplo de la morena. Entonces, en mi sector, el color que no voy a coger, es el color que todos tienen ya puesto. Voy a crear una identidad, y es algo psicológico, porque automáticamente toma valor. Eso es en todo, en los vehículos, en las ropas, en la moda, en la medicina, en el color. Ahora, ok, ya entendí lo del color. Hay un proyecto, aquí en Santo Domingo, muy interesante. Está en una zona cara, pero el color que ellos cogieron es un rosado fupsia intenso. ¡Wow! El que pasa, si no, el edificio rosado, todo el mundo lo ubica. Como todo un mundo ubica, allí la laguna, el edificio negro, porque es algo que se queda en la memoria. Entonces, yo necesito, no gastar mucho en hacer fachada, no gastar mucho en hacer estructura, no. Volver a los básicos, Francisco. Simplemente el color, porque yo tengo que hacer contraste con mi entorno. Si Francisco tiene una camisa naranja, y hay una pared amarilla, no se distingue. Tengo que hacer mucho contraste. Eso es el color. Lo otro. Ah, Calderón, entonces ya entendí. ¿Cuál es el otro componente? La forma. Si todas mis estructuras que están alrededor de mi edificio en la romana son cuadradas, y los balcones son cuadrados, y el concepto es ortogonal, minimalista, ¿será que yo puedo hacer algo curvo? No es que sea curvo por dentro, porque los espacios son un poco infuncionales. Si no, curvo en la fachada, para que como ahora hago contraste, soy el único. Entonces, tengo otro elemento. No es que voy a gastar más. No es que voy a... Sino que tengo un elemento que la gente, por ser muy único, me recuerda. Se roba la atención, y eso le genera miopía de valor al otro. Hace sentir el edificio más caro. Estamos guardando lo mismo, bro. Eso es la forma, color, las texturas. Todas las texturas que veo en los edificios, las veo lisas. Sin embargo, son lisas y son caras. Porque hacer un pañete amaestrado, liso, cuesta más que hacer uno rugoso. ¿Será que yo puedo hacer una textura rugosa, lisa, que me combine el edificio, y me haga medio de un contraste? Calderón. Y la forma más clara de hacer eso, es cuando en Nueva York, o en California, o en España, o en Canadá, o donde sea, yo veo un concepto en Brasil que me gustó, una foto que me gustó, como ya un concepto no igual, pero sí muy parecido a una romana. Y ahí comienzo a entender cómo me robo la atención. No es que voy a gastar más. Es con el mismo presupuesto que tiene, Francisco. Si tiene 300, si tiene 3,5 de lo que tenga, lo va alineando en esa dirección. Porque por mucho tiempo, pues entonces va una ventana temporal de años, 10, 15 años, monopolizar el mercado, que es lo que quiero a nivel de las ventas. Porque no podemos gastar para devolvernos. Entonces, cuando yo me siento y veo los proyectos, no puedo tomar la decisión, porque yo creo que se nos tiene basado en los datos. La decisión de la fachada, basado en los datos. La decisión del tamaño del apartamento, basado en los datos del mercado. La decisión del tipo de material basado en los datos, el color, la forma, textura, la razón, desde todo. Y ahora yo salgo con el producto, un sistema fractal, y vendo porque vendo. Vendo, porque no viene del corazón, viene de la razón. Y eso, y también, Francisco, uno lo pone en mano de Dios. Mira, Dios mío, mírame que estoy ahogado. Mírame que estoy perdido, que no sé qué hacer. No me da el dinero para yo acabarlo todo, porque no lo tengo. Dame discernimiento, dame una idea. Mira eso que me dice Calderón. Ayúdame tú a abrirme el camino. Y él, si está de Dios, lo ve en el corazón, abre los caminos y tú comienzas a entender las cosas. Y lo hace, y es un éxito. Porque en la turbulencia, solo no llegamos. En la marea alta, no llegamos. El mismo estrés, el mismo miedo, nos impulsa a tomar decisiones que después nos arrepentimos. Entonces, a veces hay que esperar un día más. Hay que esperar un día más. No desesperas. Vamos a ver. Y ahí ve lo que es bueno que lo está viendo así. ¿Me entendió? ¡Gracias!